Los Raquel Para que borres las huellas que dejé de ti Para que borres el amor que siempre que no te di Eso jamás pasará, siempre nadie podrá Borrarte tu vida, borrarte tu mente De mi sagrado amor Eso jamás pasará, te juro nadie podrá Amarte en la vida, paloma vencida que solita está Vendete, que aunque tengas quereres Serán solo amantes y nada de amor Compárame, a ver si te cantan, a ver si te aman como yo lo hacía Compárame, con sus pies en sus brazos a ver si se siente el mismo calor Compárame, que ni estando muerta borrarán las huellas que dejó mi amor Los Rangel ¡Ahí nada más! Para que borres las huellas que dejé de ti Para que borres el amor que siempre que no te di Eso jamás pasará, siempre nadie podrá Borrarte tu vida, borrarte tu mente De mi sagrado amor, eso jamás pasará, siempre nadie podrá Amarte en la vida, paloma vencida que solita está Conféntete, que aunque tengas quereres serán solo amantes y nada de amor Compárame, a ver si te cantan, a ver si te aman como yo lo hacía Conféntame, cuando estés en sus brazos a ver si se siente el mismo calor Compárame, cuando estés en sus brazos a ver si se siente el mismo calor Conféntete, que ni estando muerta borrarán las huellas que dejó mi amor Los Rangel Los Rangel ¡Ahí nada más! 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 Gracias por ver el video.